Bueno, primero te quiero felicitar porque no te vi, porque te casaste y una mujer hermosa, hemos visto una familia que formaste y cómo estás pasando en este momento de tu vida. Contento, contento. Bien, igual no cambió, seguimos en la misma rutina, digamos, de siempre, somos ya una familia hecha y derecha hace años y contentos, creciendo Olivia, criándola, ¿Cómo fue para vos que Olivia esté en ese proceso, en ese momento tan importante de tu vida? No, bien, aparte yo sabía que ella es fóbica un poco, o sea, no le gustan mucho las multitudes por ahora, no le gustan los flashes, no le gusta nada de eso y pasó lo que preveíamos, como que estuvo un poco alejada en el momento. Estuvo ahí, cuando entramos, vio mucha gente, se alejó y se quedó con su tía Clau, que la ama, y lo vio desde lejos, pero nada, estuvo ahí, estuvo ahí, después ella cuenta siempre que llevó la canastita con los anillos y no, fue soñado, fue lo que esperábamos, digamos, y más. ¿Pide hermanito ya? Pide, pide, sí, porque tiene primitos, primitas, ya bebés, o sea, tiene primitos de su edad y bebés, ya tienen hermanos, entonces siempre dice, quiero un hermanito o una hermanita como tal o como tal, bueno, ya va a venir. Por último, decíte que el cuerpo está cambiando porque este boxeador está tomando cada vez más piel de este personaje, digo, esta película que se viene, un gran desafío para vos. Sí, sí, muy lindo desafío, La pelea de mi vida, de Sonofilm, va a estar dirigida por Jorge Nisco, muy buen elenco. Estás entrenando un montón porque veo que estos brazos van tomando... Sí, no, no, estoy haciendo boxeo ya hace como dos, tres meses, todos los días, tres, cuatro horas, ahora en realidad estamos en la etapa más de coreografías y estamos de la mano del ex campeón del mundo, Marcelo Domínguez. Lo estoy disfrutando porque encima que tengo un laburo increíble, lo puedo disfrutar. Nos estaremos viendo en pleno rodaje, muchas gracias. Estamos bien, nos estaremos bien.